La gente no tiene que tener miedo. Ahora hay una compañera que está sancionada, no es de CGT, y ella siempre ha intentado llevarse bien con la empresa porque tiene miedo. Dio un rozón a una señal con la mala suerte que se rompieron dos cristales y ahora la han sancionado con una falta muy grave. No se ha quejado nunca y al final se podía ir a la calle igual que fui yo. Y no ha hecho nada. No merece la pena callarse. Todo este proceso son alegrías y penas y es una montaña rusa porque ganar te pone muy contenta, pero luego cuando te das cuenta que vienes aquí, que no te dejan entrar, que te dan un papel, que no te hacen ni caso, te da un bajón y dices, casi mejor tenía que haberme quedado con la indemnización y no haber luchado tanto, pero luego otro día te levantas y dices, qué leche, si es mío y es mi trabajo. Un caso evidente de explotación laboral, ya que la inmensa mayoría de ellas están llevando a cabo un trabajo que va más allá de lo que ellas han firmado en sus contratos, además en unas condiciones que te recuerdan de alguna manera pues prácticamente a la esclavitud. Hay una falta de personal común en todas las empresas que surgieron de Renzo Operadora, pero en viajeros es excesiva. La falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes. Estamos hablando de 200 trenes suprimidos al día, única y exclusivamente en el Cercanías de Madrid. Antes de las elecciones, que fueron el pasado 17 de junio, me reunió el gerente para comunicarme que si pensaba presentarme, que podía presentarme con el comité de empresa, FETICO, y que la empresa me tendría mejor mirada. Incluso podría planearme cómo subir de horas o ascender en la empresa. La gente no tiene que tener miedo porque, un ejemplo, ahora hay una compañera que está sancionada, no es de CGT, y ella siempre ha intentado llevarse bien con la empresa porque tiene miedo. Dio un rozón a una señal con la mala suerte que se rompieron dos cristales y cayeron encima de una señora y ahora la han sancionado con una falta muy grave y no sabemos si le llegará el despido o una sanción grave de 45 días empleo y sueldo, no sabemos lo que le va a llegar. Y me pregunto yo de qué le ha servido todo este tiempo el estar bien con la empresa y no pedir sus condiciones porque, según ella, ha estado trabajando las vacaciones y, en fin, no se ha quejado nunca y al final puede ir a la calle igual que fui yo. Y no ha hecho nada. No merece la pena callarse. En cambio, la lucha sí. Soy Loli Martín y trabajo en la empresa Dama, empresa de autobuses de transporte aquí en Sevilla. Me he afiliado a la CGT en el 2006. Trabajo aquí en Sevilla, las condiciones son mejores, aunque tuve que pelear un poco al principio porque me tiré un año sin descansar, nada más que dos domingos en todo el año, trabajando festivos y domingos. Y ya tuve que empezar a poner denuncias, inspección de trabajo, a ser inscritos a la empresa, pidiéndole por lo menos lo mínimo que venía en convenio, ya que a mí los domingos, los festivos, conmigo se los saltaban a la piola. Había gente que descansaba todos los domingos y yo, meses de ninguno. Pues empezamos a denunciar sobre todo los turnos, porque los turnos se dían de horas. Luego, aunque diga la inspección de trabajo que la empresa no los compensa en descanso, eso no es cierto. Yo, de hecho, he empezado hoy a las seis y media de la mañana y acabo de llegar ahora mismo. Aunque me partan el turno y me den dos horas para comer o tres, yo empiezo a las seis y media de la mañana y termino a las siete y cuarto de la tarde. Entonces empezamos a denunciar los turnos, la jornada tan excesiva de conducción, los descansos, porque nos quitaba los descansos cuando menos no lo esperaban. Entonces era una denuncia tras otra porque no nos respetaban ni los descansos ni nada. Nosotros teníamos relación con la sesión sindical de Dama, con el compañero que era el delegado en ese momento de la sesión sindical de Dama. Y bueno, sabíamos del conflicto de Loli, pero no la conocía ella directamente. Ella en ese momento no era delegada sindical, era una trabajadora pura y dura. Una trabajadora que, bueno, que había sufrido discriminación dentro de la empresa y que había intentado con sus medios, poniendo denuncias, etc., pues hacer revertir esa situación. Y bueno, además de eso, por el tema de seguridad en los autobuses, el tema de horas de trabajo. Como yo le hice varios escritos a la empresa, en el 2009 me empezaron a sancionar, empezaron a abrirme expedientes sancionadores, pues por cosas que se inventaban, como que una calle estaba cortada y yo había cambiado el recorrido porque me dio la gana, cuando eso no fue así. De hecho, la sentencia está ahí, la sentencia lo dice, y por esa sentencia misma hay dos jefes de tráfico que están imputados por falsos testimonios. Después me volvieron a sancionar porque decía que yo había montado un viajero sin billete, que había pegado un frenazo brusco, que yo iba hablando por el móvil, en fin. Mi primer despido fue por reestructuración del consorcio de Sevilla, y la casualidad que me tocó a mí cuando ya llevaban una lluvia de expedientes sancionadores anteriormente, y la segunda vez, pues por manchar sueno en Canal Sur, por decir que trabajábamos 14 horas. Y en la sentencia, que le ha dado la razón, ¿se recogen las amenazas que, según usted, recibió ante sus denuncias, cuando denunciaba esto que le estaba pasando? Directamente no, pero bueno, como ya en este juicio se declaró un testigo y tal, entre ellos sí, yo he sentido trato homófobo, claro que sí, en cuanto a los uniformes, en cuanto a si tenía que quitarle una vuelta a alguien, darme una vuelta más, me la daban a mí, desde el 2006 hasta el 2009, fue hacerme la vida imposible dentro de la empresa, los jefes de tráfico. Intentaron un despido disciplinario, lo que pasa que, bueno, ahí están las sentencias, se ganaron los juzgados, y ya aprovecharon la reforma laboral y la reestructuración del consorcio de Sevilla, para decir, bueno, no lo hemos podido despedir disciplinariamente, nos la quitamos ahora de esta manera, un despido objetivo. Me despiden, a los dos días vuelven a contratar a 15 personas, porque coincidía la feria de abril, y, claro, nosotros pedimos los contratos en el juicio y demás, aunque ellos alegan de que eran por bajas y demás, el presidente del comité de empresa en aquel entonces, que era de comisiones obreras, fue al juicio, tanto de mi compañero como mío, a declarar a favor de la empresa, para que nos despidieran, y, bueno, al final sacamos dos nulos, tanto el compañero como yo. Él siguió trabajando, y a mí, pues, me vuelven a despedir a los tres meses, por manchar el honor de la empresa, decir que trabajaba cada 12 horas, decir, claro, pero, yo lo decía y yo llevaba papeles, yo nunca he ido sin papeles y diciendo mentiras, de hecho, nunca he mentido, porque si no, no hubiera tenido dos nulos en cuestión de un año. El sindicato es el que está llevando el despido, pero vemos que es algo por lo que se está luchando, pero no se está poniendo lo que hay que, o sea, todo el énfasis que habría que poner, ¿vale? Ella siempre dice que ella lo que quiere no es internización, sino que lo que quiere y lo que defiende es su puesto de trabajo, que eso es lo fundamental, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues, ya se hace una reunión con gente, compañeros de Madrid, del sector, de la Federación Estatal de Transporte y Comunicaciones, de la Federación Andaluza de Transporte y Comunicaciones, de la Federación Local de Sevilla, con el resto de sindicatos de Sevilla, o sea, se va ampliando ya el espectro que sobrepasa lo que era el sindicato de transporte en concreto. Y a partir de ahí se elabora todo una serie de trabajo de acción sindical para llevar a cabo por el tema del despido del Oli y por la readmisión de la compañera. Entre otros, también, cuando fue el juicio del Oli, pues, también fuimos a la puerta de los juzgados aquí en Sevilla y, bueno, todo eso dio como resultado, pues, una visibilidad del conflicto que, bueno, sobrepasó todo lo que era Sevilla. Pues, SGT, desde el minuto uno, desde el principio, han estado ahí todo el tiempo, tanto los compañeros de oficio hogario, que fueron los primeros que empezaron a repartir octavilla conmigo, a planificar un poco cómo iba a ser la acción sindical. Después ya empecé con el trato con PIDE, con Mónica, todos los compañeros de transporte y la verdad es que no han parado, no han parado en ningún momento. Cualquier cosita, al instante, yo he hecho una pregunta, al instante me la responden, he citado un escrito, al momento lo tengo. Que no me han dejado sola en todo este tiempo. Es que si no yo no hubiera aguantado, porque no hay persona humana, yo creo que no hay persona humana que aguante tres años, tres años de despedida, con todo lo que conlleva eso, y que estuviera sola. Eso es que no podría ser. Si no hubiera sido por ello, yo no hubiera aguantado tanto tiempo. Eso lo tengo claro. Yo quiero trabajar. No quiero cobrar por estar en casa. No me parece justo ni para mí, ni para el resto de madrileños que están pagando mi sueldo. En unas condiciones que te hacen, que te recuerdan de alguna manera, pues prácticamente a la esclavitud. La falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes. A otro compañero lo llaman, van hasta su domicilio para tomar un café, para que reflexionen. Entonces, ten cuidado otra vez. Esto sí, es Tremadí. Esto sí, es Tremadí. Procedimiento del Espíritu de Regulación de Empleo, una vez que el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, diciendo que el ERE no estaba ajustado a derecho, los 829 trabajadores y trabajadoras tuvieron que iniciar sus procedimientos individuales. Yo reclamé el nulo en mi despido porque tenía una reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 12 años y está amparado por la ley que en estas circunstancias no te puedes ver afectado por un ERE y aún así nos vimos afectados, yo y otras muchas personas que salen en situación. Mi periplo judicial con Telemadrid empezó en septiembre, el 30 de septiembre del 2013, que ahí me consideré una privilegiada porque fui una de las primeras en tener mi juicio individual con Telemadrid. Además, ese juicio, el resultado fue muy bueno para mí porque la empresa concilió conmigo mi nulidad. Todo este proceso son alegrías y penas y es una montaña rusa porque ganar te pone muy contenta pero luego cuando te das cuenta que vienes aquí, que no te dejan entrar, que te dan un papel, que no te hacen ni caso, te da un bajón y dices, casi mejor tenía que haberme quedado con la indemnización y no haber luchado tanto, pero luego otro día te levantas y dices, qué leche, si es mío y es mi trabajo. Telemadrid está oponiéndose frente a la ejecución de las sentencias que se están consiguiendo donde se declara la nulidad y por tanto la nulidad lo que implicaría necesariamente es que se reintegrara al trabajador en su puesto de trabajo, es que no tiene plazas, es decir, que lo que ha hecho es un proceso de externalización con lo cual niega cualquier posibilidad. De hecho, en el último recurso que hemos impugnado aparece un argumento que a mí me parece sorprendente que una administración, un ente público, siga utilizando y es que tiene unos contratos en vigor con empresas adjudicatarias de los servicios de televisión y que por tanto ese motivo hace que no pueda reintegrar a los trabajadores, algo que es sorprendente porque las sentencias se tienen que cumplir y Telemadrid ni nadie, ningún ciudadano puede autotutelarse, puede decidir si cumple o no cumple. Ese procedimiento de despido colectivo tenía una única causa y ese motivo era una causa económica. El 13 de noviembre de 2014 yo tuve mi primer juicio por la nulidad y lo gané pero no pude entrar a trabajar porque vine aquí a la empresa, la empresa me entregó un papel, no me dejó entrar dentro del edificio diciéndome que mi puesto de trabajo estaba extinguido y que no podía entrar. Entonces tuvimos que ir al incidente de readmisión. En este incidente de readmisión que fue por enero de 2015 pues también la jueza volví a darme la razón volví a decirle a la empresa que me tenía que readmitir y entrar en mi puesto de trabajo y pagarme mis sueldos y todo, bueno, trabajar normal y tampoco tampoco me dejaron entrar tampoco cobré nada la jueza tuvo que estar pidiendo a través de Hacienda que me dieran los sueldos y a través del juzgado era como ellos me pagaban cada dos o tres meses una cantidad de dinero que la jueza les embargaba y en septiembre del 2015 el TSJ me volvió a dar la razón pero vamos, que seguimos sin poder entrar a trabajar. Ahora cobramos pero no podemos entrar. De hecho, el otro día vine y no me dejaron pasar de la garita. En un momento en el que se quiere cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que se puedan ejecutar la sentencia nos encontramos con que en la Comunidad de Madrid un ente público con dinero público obstruye la labor de los juzgados que han dicho al ente público que razmita a sus trabajadores ya. Una vez puesto el recurso muchas veces hablaba con mi abogado y le decía lo voy a quitar, lo voy a quitar porque no me compensaba el daño psicológico que me estaban haciendo muchas veces no me compensaba. me veía totalmente desamparada, no creía ya en la justicia, no entendía por qué si una jueza te da la nulidad de un despido luego te lo quita siendo la misma jueza. he tenido paro los dos años y bueno, he ido cobrando y cuando terminó el paro pues pedí el subsidio, me lo concedieron y esos 400 euros me ayudaron a seguir sin gastar la indemnización porque yo sabía que al ganar este juicio iba a tener que devolver dinero, no me podía meter en nada. Las dos sentencias que ha habido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ahora entendemos que llegaran más dicen lo mismo y es que Telemadrid es una empresa que está abierta aparte utiliza la frase expresa de está abierta a pleno rendimiento y que no hay ninguna causa legal ni material por la cual no deban ser transmitidos los trabajadores. Aún así Telemadrid persiste en su actitud de no ejecutar las sentencias. Por desgracia actualmente no hay ni desde el punto de vista judicial ni ninguna medida política que ponga límites a esta actuación que está realizando Telemadrid. Actuación que insisto el motivo infundado que había alegado Telemadrid era una cuestión económica. Nos gustaría saber después de todo el tiempo que ha transcurrido cuánto está costando a los madrileños cuánto está costando a la comunidad de Madrid la interposición de estos recursos el mantenimiento de estas acciones absolutamente temerarias que está realizando el ente público de la televisión Madrid siguen recurriendo una y otra vez dilatando lo que finalmente va a ocurrir es que tengan que abrir las puertas y que los trabajadores que hayan conseguido su derecho a reincorporar al ente público y sus sociedades tengan que volver a entrar pero aún así siguen dilatando ese procedimiento y siguen utilizando pólvora del rey es decir no les cuesta nada les cuesta a los madrileños. Telemadrid al sindicato CGT ha pedido hasta en 27 ocasiones multa por temeridad y por obrar de mala fe la actitud de Telemadrid era intentar cerrar el expediente de regulación de empleo las demandas individuales lo más rápido posible para aquellas personas que no tenían causa de nulidad sin embargo su postura con las personas que tenían causa de nulidad era intentar alargarlo lo más posible sin embargo solo un curvao de todos los que ha habido hasta ahora han hecho algún intento de abrir una pieza de responsabilidad frente a los administradores de Telemadrid nada más ocurrir eso Telemadrid empezó a cumplir íntegramente la parte del pago de los salarios sin embargo hasta el momento Telemadrid las únicas sanciones o multas que está recibiendo son el pago de costas judiciales o en algunas ocasiones los pagos de intereses de demora Había mucho odio en el trato que nos dieron hay odio hoy yo cuando voy a los juzgados yo veo como se desenvuelve el director de recursos humanos no nos mira la cara nos trata como si fuéramos ganado no nos tiene ninguna consideración yo conozco una persona a la que le han ofrecido dinero escribiéndoselo en un papel como una práctica mafiosa no diciéndotelo claro escribiendo en un papel y te enseñan en la cifra nos tratan como si fuéramos trabajadores de segunda vamos nada que como si fuéramos mierda porque nos han odiado siempre hemos sido una plantilla que hemos estado muy unidos que hemos tenido siempre reivindicaciones justas yo siempre que lo hablas con gente que no es de la tele amistades mías que a lo mejor voy a empezar a cobrar y estoy en mi casa y hay gente que se encuentra así nadie lo entiende todo el mundo te dice que si no fuera una empresa pública no pasaría evidentemente te readmintirían no consentirían que un trabajador estuviera en su casa sin hacer nada cobrando la nómina como si vinieras a trabajar uno de los motivos como ya os comento que alegaba el ente público cuando inició el procedimiento de despido es esa causa económica pero realmente el coste que le está suponiendo al ente público tener a trabajadores que han conseguido reincorporar reintegrarse aunque sea judicialmente a su puesto de trabajo y no estén prestando servicios porque la empresa se niega a que sigan a que ni siquiera puedan llegar a entrar al ente público es decir a la propia sociedad y si les está dando un permiso retribuido no lo sabemos todo este recorrido el ver como tus amigos pues a uno le da un ictus a la otra le da un cáncer el otro en mi caso falleció mi madre todo la rabia de que nos hayan echado a todos no solo a nosotros a todos que esto no tendría que haber pasado y toda esta gente no tendría que haber estado fuera y sufriendo como sufre ellos y nosotros nosotros tenemos la suerte por circunstancias que podemos seguir luchando pero hay otras personas que no han podido seguir y no tenían ningún derecho a destrozar a esas personas a esas familias tengan producción de jornada no la tengan o tengan lo que tengan porque igual que ellos nosotros estamos aquí ahora ellos tendrían que estar lo mismo porque lo que no tendrían que haber hecho es echar a nadie para luego que haya otras personas que estén haciendo el mismo trabajo que nosotros porque para eso ya estábamos nosotros por eso estábamos nosotros yo creo que algún día volveré a mi puesto de trabajo sí volveré mejor o peor tendré un trabajo más feo o más bonito que el que tenía tendré unos compañeros a los que quieran más o menos pero yo creo que sí que tarde o temprano yo y los que no son como yo y los que han tenido que conciliar pero quieren volver a trabajar aunque ellos volverán en otras condiciones no sé cuáles pero deberíamos volver todos los ex trabajadores de Telemadrid que quieran volver ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! En unas condiciones que te hacen que te recuerdan de alguna manera pues prácticamente a la esclavitud La falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes A otro compañero lo llaman van hasta su domicilio para tomar un café para que reflexionen entonces ten cuidado otra vez Nada la lucha de las compañeras de la limpieza del Ayuntamiento de Ciutí es una lucha por la dignidad no solamente por la dignidad en el trabajo sino por la dignidad como personas es un claro ejemplo y un caso evidente de explotación laboral ya que la inmensa mayoría de ellas pues están llevando a cabo un trabajo que va más allá de lo que ellas han firmado en sus contratos además en unas condiciones que te hacen que te recuerdan de alguna manera pues prácticamente a la esclavitud Somos trabajadoras del Ayuntamiento y de momento de momento no nos hemos considerado así nos han estado ignorando desde el primer día que empezamos a trabajar directamente para ello han estado pues trabajando más de lo que les decía su propio contrato sin que ese tiempo extra les fuese reconocido parece que han jugado un poco a que no nos enteremos de qué es lo que está pasando a qué tenemos derechos yo que sé es que cualquier tema en el que entre ni siquiera un uniforme en el mes de julio las compañeras y a través de la sección sindical de CGT tienen una tenemos una reunión con la empresa con el concejal de personal se exponen las reivindicaciones se llegan a una serie de acuerdos que son nueve puntos uno de ellos fundamental que es la evolución de evaluación de tiempos de trabajo ya que cada una de las dependencias hay que pensar que ellas se limpian las dependencias municipales yo limpio los dos polideportivos y por las tardes un colegio lo que es el pabellón de infantil y bueno tiene también otro pabellón que hay una sala de diosos múltiples y otro pabellón polideportivo no se les ha aplicado el convenio que según dice el propio convenio pues habría que aplicarlo a todos los trabajadores del ayuntamiento ya sean trabajadores funcionarios o laborales según el convenio con el ayuntamiento tengo que trabajar 37 horas y media a la semana yo me enteré hace unos días y estoy aplicando o intentando aplicar eso ahora pero desde hace 15 días entre 12 limpiadoras se reparten toda esa tarea que es tremenda sobre todo hay edificios realmente y bueno pues imaginaos los colegios como son de grandes de actividad de los niños y realmente ese esfuerzo porque son muy responsables en su trabajo ese esfuerzo de alguna manera ha incidido o ha repercutido negativamente en auténticos problemas de tipo físico hay tres limpiadoras que están de baja con problemas de tendinitis de hombros de espalda hay que cargar con los cubos llenos y bueno todo el material de una punta a otra todos los edificios no son iguales en algunos si hay que hay que moverse mucho y que va termina con los hombros la espalda que no puede pero normalmente vamos a trabajar con nuestras dolencias ya lo creo un trabajo de mierda una casa pequeña un amor aplastado por impuestos y deudas atrapados en el precio de una crisis eterna por tener esas cosas que no nos interesan la vida de los estados en el siglo XXI una empresa como un ayuntamiento está infringiendo está incumpliendo la ley no se está llevando a cabo la ley de prevenciones de riesgos laborales y así una serie de puntos que es lo que hace que estas mujeres de repente tienen la valentía de organizarse y de plantarle cara a la empresa desde ese punto de vista es yo creo que una lucha ejemplar ya que estamos hablando quizá del colectivo más desfavorecido en esta empresa en este ayuntamiento si se queda algo se tiene que quedar mañana empezaré por ahí pero eso también tenemos que aprenderlo nos está costando pero es que no tenemos a nadie por encima nuestro que nos diga lo que tenemos que hacer y es lo que le estamos pidiendo oye ponme unas tareas ponme un horario no aquí cada una que se busque la vida pero que lo haga es una lucha por la dignidad y una lucha ejemplar que a su vez forma parte de un contexto de por otro lado de reivindicaciones y de una cierta alarma social en Ceutí ya que peligra dependencias municipales como la residencia y centro de día peligra también la radio municipal hay una mala gestión por parte del ayuntamiento con la guardería que también en ese sentido pues bueno se ha hecho una auténtica escabechina la vida de los esclavos en el siglo XXI la vida de los esclavos en el siglo XXI la falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes a otro compañero lo llaman van hasta su domicilio para tomar un café para que reflexionen pues entonces ten cuidado otra vez la antigua Renfe contaba con un número de trabajadores aproximado de unos 80.000 hará unos 30 años aproximadamente a día de hoy aunque no tenemos datos exactos porque hay una maraña de empresas contratistas que prestan servicios ferroviarios podemos decir que el número de trabajadores en las empresas públicas que existen actualmente que son el grupo Renfe y Adif está en torno a los 28.000 El desmantelamiento del ferrocarril público y social empieza a fraguarse en el año 2003 con la ley del sector ferroviario que se publicó en noviembre de dicho año en aquel momento se daban los primeros pasos para preparar normativamente el desmembramiento la fragmentación de la empresa pública que en aquel momento existía que era Renfe y a partir de ahí pues bueno se desarrolla todo un compendio de normativas de leyes en torno a la ley del sector ferroviario que deriva en el año 2005 en la división de Renfe y Adif la división de Renfe en dos empresas públicas una Renfe que se encargaría de Renfe Operadora la que pone los trenes en la vía y Adif que se encarga del mantenimiento de la infraestructura Renfe Operadora se ha subdividido en cuatro sociedades anónimas Renfe Viajeros Renfe Mercancías Fabricación y Mantenimiento y otra empresa de alquiler de material Solo se invierte en red de alta velocidad solo se construye alta velocidad y se va abandonando la red convencional para el transporte de viajeros y ya no te quiero contar para el transporte de mercancías ¿no? Sucesivos gobiernos nos vienen diciendo que van a apostar por un transporte de mercancías por ferrocarril que es más ecológico que es mejor para el medio ambiente que es más económico pero a la hora de la verdad la cruda realidad es que no invierten absolutamente nada van dejando caer la red convencional en total abandono las estaciones no te quiero contar cómo están Hay una falta de personal común en todas las empresas que surgieron de Renfe Operadora pero en viajeros es excesiva la falta de personal lo que supone es el cierre sistemático de estaciones y la supresión diaria de trenes estamos hablando de 200 trenes suprimidos al día única y exclusivamente en el Cercanías de Madrid y esta supresión de trenes la mayoría viene provocado por falta de maquinista debido a la falta de personal también nos encontramos que las estaciones están cerradas ¿qué significa que una estación se cierra? cuando una estación se cierra el público el viajero no tiene una atención no tiene una atención de un personal cualificado toda la sierra norte o sea toda la línea desde Villalba para Cercedilla no hay personal en ninguna de las estaciones la línea de Aranjuez tenemos los apeaderos San Cristóbal de Los Ángeles San Cristóbal Industrial Jetafe Industrial sin personal Aranjuez una estación como Aranjuez con el tren de la Fresa con parada de trenes regionales con venta de billetes cercanías anticipada y venta inmediata solamente con una persona en turno de mañana y una persona en turno de tarde que no da abasto ¿cómo lo soluciona Renfe? por una parte poniendo máquinas autoventa y por otra parte externalizando es decir regalando estaciones el caso más sangrante que además es algo muy reciente en Cataluña se han licitado todas las estaciones o sea todo el servicio de información y venta de billetes de las estaciones de Cataluña con personal o sin personal es decir que estamos hablando de estaciones en las que hay personal propio de Renfe y han salido a la venta a la estación ¿qué va a pasar con los trabajadores de Renfe? pues nadie lo sabe A día de hoy la situación general del ferrocarril público digamos que está centrada en su mayor parte en la construcción de vías de alta velocidad a la cual se dedica el 67% de los presupuestos generales del Estado los que están vigentes ahora mismo se dedica el 67% de ellos a la construcción y al mantenimiento de dicho servicio dicho servicio es utilizado por el 5% de los viajeros que se mueven anualmente por nuestra red de ferrocarriles por otro lado tenemos las obligaciones de servicio público que son las que están subvencionadas directamente por los presupuestos generales y a ellas se dedica el 13% de la inversión sin embargo mueven al 95% los viajeros no se invierte absolutamente nada en vagones yo trabajo en un centro logístico aquí en Madrid en Vicálvaro Clasificación y hay trenes con vagones que van para un taller determinado para León para Córdoba que tienen que hacerles un tipo de reparación específica se pegan dos o tres años parados en la vía en mi estación antes era personal de Adif el que hacía las maniobras con los trenes ahora es una empresa privada en muchas de ellas se quedan sin personal para subcontratar del servicio es el caso del ferrocarril privatizado inglés hasta que Margaret Thatcher el gobierno de Margaret Thatcher decidió privatizarlo en su totalidad era un servicio público reconocido internacionalmente como puntual eficiente eficaz el proceso de privatización que se llevó a cabo en Gran Bretaña en aquellos años tuvo una consecuencia inmediata que fue una sucesión constante de accidentes de paraajustes horarios de pérdida de calidad del servicio y de expulsión de muchísimos viajeros que utilizaban el servicio público ferroviario a otros medios de transporte privados por carretera etc. Creemos que el accidente tan catastrófico que se produjo en Santiago es un cúmulo de circunstancias que tenemos que intentar evitar que se produzca otra situación tan catastrófica como la que se produjo en esa curva tan fatídica ahí lo primero que hay que tener en cuenta es la prisa de los políticos en inaugurar una infraestructura que no estaba lo suficientemente asentada ni tenía los suficientes motivos de medidas de seguridad ahí interviene la infraestructura no estaba lo suficientemente adecuada los sistemas de seguridad que estaban implantados en la vía no estaban en suficiente coordinación con los medios de seguridad que estaban a bordo de los trenes entonces no se puede dejar solo al control de una persona aún triste despiste la vida de cientos de personas que estaban usando el ferrocarril la semana pasada nos han firmado un plan de empleo digo nos han firmado porque lo ha firmado entre la empresa y los sindicatos mayoritarios que son UGT y el SEMAF el sindicato de maquinistas y en este plan de empleo lo que han firmado es que las nuevas incorporaciones a Renzo Operadora no van a tener los mismos derechos de los trabajadores que tenemos ahora mismo se les hacen unas categorías de entrada con unas permanencias de más de 5 años contratos de becarios estamos hablando de contratos por 645 euros al mes los maquinistas pueden estar 6 meses contratados como becarios yo no sé si me fiaría no por poner en duda al compañero que conduce el tren pero yo como viajera yo no estaría muy segura montada en un tren si sé que el señor que lleva el tren o la señora que lleva el tren está ganando 650 euros al mes en muchos sitios se ha externalizado pues las maniobras están externalizadas están subcontratadas en la mayoría de los centros logísticos se está subcontratando todo el servicio de carga y descarga de grúas nuestra plantilla está cada vez más envejecida y lo que están haciendo a todos los niveles en mercancías en viajeros a todos los niveles en la empresa es abandonar cada vez más nuestro trabajo en buenas condiciones y precarizarlo subcontratar todo para ahorrar costos supongo pero eso también tiene una serie de inconvenientes la línea de Zaragoza a Jaca en 1912 se tardaba menos tiempo en llegar de Zaragoza a Jaca que hoy en día ¿por qué? por la falta de mantenimiento de la vía es decir porque la vía es la misma pero no hay mantenimiento el tren de Madrid a Cuenca el tren de Madrid a Cuenca lleva años sin mantener la infraestructura de la vía que significa que tú sabes dónde te sientas cuando te montas en el tren aquí en Madrid pero no sabes dónde cuando llegues a Cuenca dónde vas a estar sentado porque realmente es un bamboleo continuo no sé si estás en un tren o en una barcaza bueno pues en una marejada fuerte y el otro ejemplo claro es la línea de Toledo Toledo siempre hemos ido en tren a Toledo teníamos nuestro regional en el momento que se inventa el AVE Madrid-Toledo desaparece el tren regional y se crea un tren que vale lógicamente el billete cuatro veces más que el regional y es un tren elitista es un tren que únicamente utilizan los turistas ¿por qué? porque el trabajador el compañero el obrero que viene de Antígola que viene de cualquier no puede y desplazarse hasta Toledo para coger un AVE para venir a Madrid en España no hemos aprendido de aquello y vamos buscando ese modelo ese modelo inglés de concesiones de subcontratación de servicios es la realidad con la que nos estamos encontrando ahora mismo y bueno de hecho han salido estudios recientemente de varias universidades de Gran Bretaña que abogan por la reversión de ese modelo para volver al modelo ferroviario de antes de la época de Margaret Thatcher de la privatización en pro de un servicio eficaz seguro eficiente y de calidad hay en sitios como Suiza por lo que he leído que prácticamente lo que te hablaba los grandes tonelajes y las y las mercancías peligrosas se hace solo por ferrocarril creo que incluso obligatoriamente en Francia y en Alemania la empresa pública SNEF y la DEBE no han llegado a dividirse salvo como decía algún maquillaje algún ejercicio de contabilidad han creado alguna pequeña empresa más que nada para justificar y han negado abrir el espacio porque lo consideran un servicio público social y sobre todo estratégico estratégico significa que el ferrocarril puede incidir directamente en la economía de una comarca de una región por un motivo por una decisión del gobierno el fomentar una línea determinada del ferrocarril el darle un empuje desde las instituciones públicas supone un empuje también a la economía de la zona por la que circula ese ferrocarril un servicio que esté privatizado que solo busque la rentabilidad económica que busque el ahorro de costes ese servicio está destinado a fracasar tiene que ser un motor de la vertebración del país un servicio público que atienda de verdad las necesidades de la gente en sus desplazamientos diarios en sus desplazamientos laborales un servicio que tenga unos precios acordes a la situación no puede ser un ferrocarril para cuatro personas que tengan un poder adquisitivo muy amplio que hagan un viaje puntual eso no debe de ser así uno de los derechos que tenemos reconocidos en la constitución es el derecho a la movilidad el derecho a que cualquiera pueda coger un tren pueda coger un autobús y pueda desplazarse entre la falta de personal y la falta de inversión que hay ahora mismo en el ferrocarril público este derecho se ve mermado ¿por qué? porque como hemos dicho anteriormente el 95% de la población que es la población que utiliza los medios el ferrocarril en sus servicios de cercanía y de media distancia está siendo abandonado al ser abandonado las cercanías y al ser abandonadas los regionales lógicamente a quien estamos abandonando es al viajero ahora mismo hay varios partidos políticos que están poniendo un poco en tela de juicio el tema del coste de la alta velocidad la eficiencia de la alta velocidad y que deberíamos incidir en que hagan esas políticas en mejorar la red convencional en favorecer el transporte de mercancías por ferrocarril porque eso es mucho mejor a la hora para el medio ambiente ahorraría costes en mantenimiento de carreteras al no llevar grandes tonelajes por ellas y ahorraríamos en una cosa muy importante que parece que no cuesta decir pero ahorraríamos en vidas y entendemos que hay suficiente margen para empezar un proceso de reversión al modo de la remunicipalización de otros servicios como la limpieza viaria etcétera es una reversión que se puede dar en poco tiempo porque todavía no ha culminado del todo y en ese sentido defendemos un modelo de ferrocarril que cohesione que una pueblos con ciudades que una ciudades con comarcas con capitales que esté el servicio de la ciudadanía de una movilidad eficaz eficiente ecológica yo creo que la sociedad está bastante concienciada en temas globales de educación de sanidad lo que estamos intentando transmitir es que este discurso de verdad cale de verdad en la sociedad y que la gente los ciudadanos sientan este ferrocarril como algo suyo que hay algo que defender y que luchar por 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 esto estamos intentando transmitir este discurso comité de empresa una de ellas fui yo y bueno pues claro lo tenían todo controlado han estado dos años sin aparecer porque lo tenían todo controlado como digo entonces a los dos años bueno yo era representante del comité pero representaba la CGT un mes antes de las elecciones que fueron el pasado 17 de junio me reunió el gerente para comunicarme que bueno que si pensaba presentarme que podía presentarme con el comité de empresa fético y que la empresa me tendría mejor mirada incluso podría pues planearme como subir de horas o pues ascender en la empresa y que bueno que me lo pensara porque estaría de presidenta en el comité pero de empresa a lo cual le contesté que no pues llegó el momento de las elecciones y varios seis días antes o así se entrega el sobre de la candidatura el jefe observa los nombres de los candidatos que nos presentamos por la CGT y ahí es cuando digamos empieza un poco la persecución llaman a mi compañera le ofrecen un contrato fijo a 35 horas posibilidad de cambiarla automáticamente a otro centro para que no tuviera no tuviera represalias con los compañeros por haber renunciado a la candidatura de CGT a otra de nuestras compañeras le ofrecen otro contrato fijo de 35 horas para que también renunciara a la candidatura a otra compañera de la candidatura le ofrecen que no le ofrecen sino ten cuidado en el tren que te subes porque a lo mejor se te pueden subir las horas cuando la trabajadora lleva dos años pidiendo por favor que se le amplíen las horas a otro compañero lo llaman van hasta su domicilio para tomar un café para que reflexione pues entonces ten cuidado otra vez en el tren que te subes no te vayas a equivocar y estés mal mirado por la empresa éramos siete de esos siete lograron que se cayeran dos personas y las que seguimos adelante pues siguieron primero eso como ha dicho mi compañera con ofrecimientos y después ya con amenazas entonces pues hasta el último día estuvieron así siguieron así pero aparte del acoso por parte de la empresa también era por parte del sindicato de la empresa o sea eso era una guerra hacia nosotros por los dos bandos a nosotros a compañeros que estaban ahí con nosotros y para que no hubiera votaciones incluso llegaron a meternos en lo que es el sindicato de Fetico nos metieron sin saber que estábamos metidos ahí y el último día pues nos llamaron para renunciar si renunciábamos a la candidatura de Fetico que ya estaba el papel firmado o seguíamos con ellos renunciamos y justo hasta el último momento que se estuvo votando pues hubo aparte de chantajes malas miradas insultos por parte del otro sindicato delante de jefes delante de todo el mundo bueno pues llegó a tal punto del acoso y que cerraron a mi compañera estaba en su puesto de trabajo en una caja cobrando la cerraron se la llevaron al baño para comentarle un poco el asunto mi compañera empezó a sentirse mal tenía mucha calor se estaba mareando entonces decidieron invitarla a tomar una Coca-Cola en el tercer piso en un bar del centro y ahí bueno ahí le ofrecieron el el contrato 35 horas otra de nuestras compañeras su un familiar suyo estaba en el hospital da igual no pasaba nada porque le hacían llegar el contrato hasta la puerta del hospital para que lo firmara todo para que se calla la candidatura bueno como vieron que con chantajes y coacciones y regalos no conseguían nada estuvieron unos días tranquilos había mucho movimiento por la tienda muchos jefes y bueno llega el día de las elecciones y yo estoy en yo sí trabajo o sea mi trabajo es reponer en mi pasillo tengo aún recursos humanos toda la mañana en frente controlando para que no hablara con nadie Fético nos insultaba era acoso total la cabina de votaciones para que tú votes secretamente y libremente estaba detrás de la silla del gerente una interventora dicha por ellos te pongo el cartelito de interventora una trabajadora del centro compañera nuestra cogía a la gente desde dentro del centro y abrieron el ascensor se lo subían para arriba directamente daban el voto ocho votos desde la misma oficina de correos todos a Fético comité de empresa todos con la misma letra no se sabe qué ha pasado coincidencia porque como todos trabajamos aquí pues habrán ido todos a votar a esa oficina de correos y bueno pues de los cinco candidatos la candidatura era de cinco si caíamos uno se caía la CGT no estaría dentro del centro gracias a 16 compañeros valientes salimos dos candidatos en el comité somos minoría pero creo que después de todo lo pasado todo lo sufrido gracias a esos 16 que quiero volver a repetir que estamos agradecidos y vamos a luchar por ellos y por los demás porque habrá gente que habrá querido votar una cosa pero la empresa ya les ha amenazado con que ten cuidado en el tren que te subes entonces claro es que ya estaba hecho en el centro hay dos hay dos comités o sea dos sindicatos perdón el de empresa y CGT no hay ninguno más por lo tanto iban a todas a que CGT no saliera y tener el rebaño que digo yo controlado entonces nada pues eso hemos salido dos candidatos no tenemos mayoría pero estamos muy orgullosos de ello y vamos a vamos a seguir luchando y que la gente luche y siga para adelante y que el pez grande no siempre se come al pequeño y que aunque no hayamos salido la mayoría en el comité estamos orgullosos y vamos a pelear hoy por hoy tenemos interpuesto una demanda lo que es contra bueno Carrefour y en particular sobre esas personas que han estado ahí intentando que no subiéramos y tendrá bueno tendrá lugar el 7 de marzo por vulneración de derechos fundamentales y aparte también estamos mirando otras opciones para poder interponer porque claro ha habido tanto entre laboral y no laboral han sido muchas cosas las que han pasado ahí hoy por hoy tenemos a dos compañeras nuestras también que se presentaron en las elecciones que están de baja por el motivo laboral por la ansiedad por todo lo que ha pasado y bueno están la verdad las dos muy afectadas porque como ha sido todo tan fuerte y tan surrealista porque ha sido surrealista pues a día de hoy siguen de baja y no sabremos tampoco cuando se incorporarán porque claro los puestos a los que los han subordinado y la presión que tienen pues claro no es la que el entorno donde están trabajando antes ni puedan trabajar bien estamos orgullosos ya lo he dicho antes pero quiero agradecer a dos personas ellos saben quienes son delegados de la CGT en Paterna gracias por su labor por su apoyo incondicional por su fuerza y que que nada que la unión hace la fuerza y que gracias